¿Qué pasa? ¿Estás listo? Sí, pero lo vas a poner tú en post pro. Voy a empezar haciendo el move que va a ser retomar el espaguet. Clean, un complex de clean. Un trabajo de push. De fuerza de push. Y un med con jugosito. Y un crono en marcha ya. Vamos a ver si podemos entrenar una hora. Empiezo con los 7-8 minutos de espaguet. Aterofilia, fuerza y med con. Aparte con ganas de volver a hacer happy atlet. Porque con la comp estuve entre 4 y 6 semanas sin hacerla apenas. Porque ya me está enfocando como más a la pro. Y realmente me apetece mucho volver al happy atlet y volver a hacer un poco lo que viene siendo mi manera de entender el fitness actualmente. Cuatro semanas bien bien ahora. ¿Cómo te has perdido posibilidad? Yo creo que... Porque he ganado rigidez. Eso va a parecer un poco absurdo, ¿no? Porque es como... Sí, sí. Pero más por el tipo de entreno que he estado haciendo. Y bueno, supongo que son un poco las dos cosas. Haber dejado de banda el... Sigo haciendo cositas de move, pero... Pero... El espaguet en sí, la progresión... Le ha dejado un poco de banda, ¿no? Así, ¿no? Yo creo que... En sí, en nada me pongo como... Como estaba antes de tal. Y la intención es... Tocar con los genitales el suelo a final de año. Con ropa, claro. Entonces aquí... Un clean pull. Un hang power clean. Un push jerk. Un clean and jerk. Que haré power clean and jerk. Voy a tocar 90 kilitos. Como mucho, 100. Y por hoy ya está bien. Ya casi siempre hay un versículo. Un permiso mucho. ¡Vamos! Vale, parte de altero hecha, parte de fuerza, push, ocho handstand push-ups negativas, 20 segundos de máxima ring push-ups y entre 20 y 30 patadas en paralelas de flutter kicks, con algo de descanso entre medio, 4 a 5 rondas y ya daremos la parte de pump por concluida sin duda. A ver, en teoría no hay, es la negativa solo. O sea que la fase concéntrica no debería hacerse, debería hacerse la vertical otra vez, así que no me pongo nada por eso, pero realmente la bajada es tan controlada, no hay impacto, son pocas reps, me da pereza todo un poco sumado y el keeping handstand push-up casi no supone fatiga en el hombro, ni me limita a la hora de hacer la negativa. El problema es que son puta mierda, eso sí que no puedo hacerlo en L, tengo que hacerlo colgando. Me tira mucho, aquí todo el psoas, no consigo estirar las piernas, el quadriceps me tira muchísimo, nunca he podido, lo tengo que hacer colgado yo. Ahí la batería clásica y la batería moderna, es lo mismo, el daver clásico y el daver moderno. Si no puedo hacer un poco de volume, puedo hearme. Ok. Mhmm. Yeah. All right. I'm going to do just a little. Let me get back over here into the spot. Okie dokie. All right. Okie dokie. All right. Okie dokie. All right. Esta es una de mis canciones favoritas De Howard Hewitt Ok Something to do She's blessed We're all blessed Cause we're still here ¿Cómo no pasa? Siempre es un placer Volver A retomar Happy Arlet El netcon, bueno Me gusta más llamarle Breathe Ha sido 3 rondas De 21 calorías de máquina, la que quisiera 30 snatch alternos con dumbbell Colgando y 3 wall climbs También era para acabar de dar Un remate al hombro Cuando programo Happy Arlet A veces pienso en también Que es algo que nunca he pensado Cuando programo Crossfit En que partes del cuerpo Creo que van a quedar Más tocadas y más trabajadas Adeu Y más trabajadas en esa sesión Y el Breathe de hoy Vivo como muy enfocado al hombro Voy a mirar el crono ahora Tiempo total 57 minutos Con el move, la autofilia, la fuerza El Breathe Y el material recogido Y el material recogido 56 minutos Y bueno Es una Es una Para mí una Excelente manera De condensar en menos de una hora Lo que debería ser Una preparación de física Una preparación Un programa de preparación física Para una persona que Intente O quiera estar lo mejor posible Delante el máximo La máxima cantidad de años posible Lo que es estar en forma Es un programa de Entrenamiento Que no está Evidentemente optimizado Ni pensado Para la competición Lo que hay detrás Es Como una persona Sería lo más sana posible De hecho Aquí siempre Hacemos la broma De que ellos tal vez Son the fittest Pero yo soy The healthiest In Spain Y Es una manera de decir Bueno, a lo mejor No levanto Lo que ellos Pero me abro de piernas A lo mejor No corro lo que ellos Pero puedo hacer el puente Y hacer flexiones Haciendo el puente Al revés Que evidentemente Son skills que tampoco Te aseguran nada Pero Si que Os puedo decir Después de 6 semanas Haciendo crossfit De competición Y las anteriores Haciendo happy atlet La sensación La ansia para la comida O sea El control que tengo Sobre la comida ahora La cantidad de comida Que como al final del día Porque esto al final También es estrés para el cuerpo La calidad de mi sueño Cuando hago crossfit De competición Que cuando hago happy atlet Es todo como 180 grados Me acerca mucho más A lo que yo creo Que es esta cosa llamada salud Que también es como Muy personal Y bueno Es una programación Que tenemos en la web En la web de training Por 9,90 al mes Seis sesiones a la semana Más algún videotip Alguna cosita Que acabamos regalando también De vez en cuando Y ya veis Para mi no hay Ahora mismo Que yo haya encontrado Tal vez La de Marcus Philly De hecho Esta programación Bebe mucho De la de Marcus Philly Que estuve haciendo Casi 6 meses La Persist Y lo que hago Es añadirle cosas Que me interesan Quitarle cosas Que no me interesan Tanto de la suya La suya es muy Muy previsible Happy atletes Absolutamente imprevisible A lo mejor un día Es un trabajo de una hora Con una dumbbell Al aire libre Y a tiempo corrido Es decir Pones el crono y cada Cada dos minutos Sucede alguna cosa distinta Es mucho más imprevisible Happy atletes Pero cumple la misma La misma función Que la de Marcus Philly Y es importante Separarla bien De que Esto no es crossfit De competición Bajo ninguna circunstancia Para la crossfit De competición Ya tenemos Y seguramente Tampoco sería crossfit Desde un punto de vista Riguros y canónico La siguiente Esa es una La siguiente La segunda La siguiente La siguiente La siguiente La siguiente Gracias.